Mira la iglesia. ¡Cajeresista! ¿Dónde la van a hacer? Cuando haya campeonato en Bogotá. Ya está su tía así, ¿eh? Pero allá la acompaño. ¿Dónde la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? ¿La biblioteca está abierta? Ahora la tomen. ¿Dónde la voy ahora? ¿Dónde la voy ahora? ¿Manuel cómo está Manuel? ¿Dónde está? ¡Tres horas en el día! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? No puedo hablar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le llame alemán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo hago bien. Pero eso es poco a poco. Si. Con paciencia. Ya te voy a tomar. ¡Mierda! Esto es muy interesante, terrible, la palecita contra la azúcar. Así es porque ya no es lo que quieras, no es lo que quieras, no es lo que quieras, no es lo que quieras. El jueves, el jueves lo invierten. ¿A quién te me quieres ir? ¿Estamos aquí antes de que me quieras ir? No, no, no. Bueno, Alejandro. ¡Ay, caramba! ¡Que te calme! 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 ¡Aaí! ¡Que te cal cerebral! ¡Que te calumes! ¡Que te calρα! ¡Que te calure! ¡Que te cal proto! ¡Que te calpo! ¡Que te caloren! ¡Que te cruzame! Gracias. 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 Gracias.